Vamos a pasar con nuestro compañero Arizmendi, la antigua, que está en la defensa civil con el señor Junior Tineo, director de esa entidad aquí en San Francisco de Macorís. Adelante, Arizmendi, vamos a ver qué nos tiene. Adelante. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del director regional de la defensa civil, Junior Tineo. Junior, buen día. Estas precipitaciones de los últimos días, ¿a qué se debe? Se debe a una onda tropical que está activa al este del mar Caribe, lo cual está favoreciendo la humedad de nuestro país, ¿verdad? Y creando inestabilidad. Para la primera hora de la mañana, la Oficina Nacional de Meteorología informa que se estarán presentando aguaceros, tronadas, aisladas. ¿Qué tipo de alerta tenemos? Nos encontramos en alerta amarilla, como provincia de Duarte, por el momento. ¿Representa peligro serio o mínimo peligro? La alerta amarilla que ha emitido el Centro de Operaciones de Emergencia es contra la crecida de ríos, arroyos y cañadas, aliciamiento de tierra, por lo cual debemos estar pendientes de las zonas vulnerables, ¿verdad? Los que viven en las zonas vulnerables están pendientes de cualquier crecida de ríos repentinos. Mientras tanto, nuestro equipo de trabajo se mantiene constantemente evaluando esta zona. ¿Hasta el momento tienen reporte de inundaciones acá en la provincia? En la provincia, el día de ayer en la noche, se encuentra comunicado el distrito de los Contreras con el distrito de los Peinados, por espacialmente. Pueden pasar vehículos hasta el momento. ¿De borde del río Yuno o qué? No, no de borde del río, sino de río, el río se llama Azul. Entonces, ¿cuál es ese llamado a las personas que viven en las zonas vulnerables? A las personas que viven en las zonas vulnerables, les pedimos que por favor estar atentos y pendientes a los boletines emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencia, la Defensa Civil, y estar pendientes a cualquier crecida de ríos repentinos, arroyos y arroyos y arroyos y arroyos. ¿Puedes arroyos del fenómeno? Actualmente, las condiciones climáticas que tenemos, es una onda tropical que está al este del Mar Caribe, que ha favorecido lo que llamo una, o lo que ha favorecido una vaguada, ¿verdad? Aislada en el país, que ha precipitado tanto la humedad y la inactibilidad climática. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de Junior Dineo, quien es director regional de la Defensa Civil acá en esta sede central de la regional en San Francisco de Macorís. Detacar, señores, que a la mañana de este miércoles, una ligera llovizna y toda la noche aguaceros dispersos han bañado esta ciudad del Jaya. Situación ya que pone en peligro a aquellas personas que viven en zonas vulnerables de San Francisco de Macorís. Pueden observar lo que se vive en las afueras de esta Subdirección Nacional de la Defensa Civil de la Regional Noreste en San Francisco de Macorís, donde, repetimos, ya se hace formal el anuncio de la declaratoria de alerta amarilla para la provincia de Duarte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.